Déjame vivir Como nunca había sentido a tu lado Déjame Quiero ser feliz Pero estás llena de rabia y egoísmo Al saber que tú ya nunca me tendrás ¿Por qué te molesta tanto que yo busque Para mí la felicidad? Al que tienes hoy Dale todo lo que nunca tú me diste Del amor Tú Estás con él Vive tu vida No lo engañes más No Vas a ser feliz Si solo piensas Compartir tu amor No hagas lo que sienta por ti Tantos celos Sentí yo Para ser feliz No es tan un rato Tu insaciable amor ¿Por qué eres así? Amor de un rato No sabes amar Ya Ya quédate con él Y no Lo engañes más Déjame vivir Como nunca había sentido a tu lado Déjame 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 Si tú estás con él Vive tu vida No lo engañes más No vas a ser feliz Si solo piensas en ti Como nunca había sentido a tu lado Déjame 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 No me tientes más Que yo quiero ser feliz No insistas tú En mis sentimientos No hay amor Willy Willy El señor De las ángeles De las ángeles Déjame Déjame Como nunca había sentido a tu lado Déjame 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 Ya no lo trates mal Intenta ser feliz Una mujer así Siempre será infeliz Jugándose al amor Que quieres para ti Déjame Déjame Como nunca había sentido a tu lado Déjame Déjame Tanta rabia que sientes no tener Todo el amor que te entregué No supiste valorar Ya déjame Así es el amor